Déjame soñar contigo en esta noche Quiero yo encender luceros en el cielo Para grabar tu nombre en cada estrella Para gritar lo mucho que te quiero Cuando llegue el día hallarte aquí a mi lado Déjame soñarlo, sé que esto no es cierto Porque lo cierto apenas es un instante Vivir de sueños es lo verdadero Dulce paloma de mi alma Sueño que se hizo realidad Mía por siempre, solo mía Mujer, niña y amiga Mía por siempre, solo mía Mujer, niña y amiga No sé para qué volviste Si yo he empezado a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Que mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar? De cosas que ya no existen No sé para qué volviste Ya a veces es mejor no hablar Me acompaña el estrito Cantamos, eh Que pena me da Eso es Solo una pobre canción Da vueltas en mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar No sé para qué volviste No sé es mejor no hablar No sé si ya está